Para mí inaugurar una plaza es un privilegio y que aparte le hayan puesto el nombre de Salta es una alegría enorme que quiero agradecer en nombre de todo el pueblo salteño porque este es el lugar que compartimos, este es el lugar en donde somos todos iguales en donde no hay ninguna diferencia de credo, de club de fútbol, de partido político, de nada es el lugar en donde los chicos empiezan a darse cuenta que son parte de una sociedad que no solo son parte de sus hermanos, sus padres, sino que tienen una sociedad donde aquellos que son más grandes pueden compartir detrás de los chicos, con la excusa de los chicos un espacio común y ya cuando son muchos más grandes aún también vuelven de nuevo a tener esa posibilidad de socializar en este lugar lo que tenemos en común es eso, es una enorme pasión por nuestra amada Argentina Nuestro cloro nacional en Seibo